36 minutos pasan de las 9 de la mañana, hablamos de la agenda, hablamos de los temas que se imponen en las últimas horas y uno tiene que ver desde hace mucho tiempo, obviamente, no solo en las últimas horas, con las vacunas pero la confirmación de poder contar con justamente distintas o una cantidad importante de dosis en un primer momento fue la confirmación de la llegada de la vacuna rusa que está planteada entonces para finales de año tentativamente a esto se ha sumado también el anuncio de la farmacéutica AstraZeneca que también podría aportar entonces una cantidad importante en los próximos meses esto hace entonces que no solo las expectativas que estaban puestas en esta posibilidad sino también la decisión que había tomado y había anunciado desde un primer momento el gobierno nacional como distintas áreas en cada una de las provincias de salud también ratificando esta idea de llevar adelante una importante campaña de vacunación, una vacunación masiva que bueno, requería esto, requería de la cantidad de dosis ahora una vez que está esto, lo que se está trabajando y ya se venía trabajando desde hace un tiempo es bueno, cómo se lleva adelante un operativo de tamaña magnitud, un operativo en el cual no hay comparación imposible todo un desafío entonces en definitiva a la hora de implementar esto queremos consultarla sobre esta cuestión y algunas otras también referidas al área de salud y cómo se está manejando entonces la situación de todo lo referente a esta pandemia aquí en nuestra provincia a Leticia Seriani que ya es subsecretaria de gestión de la información, educación permanente y fiscalización del Ministerio de Salud de nuestra provincia Leticia, cómo está? Muy buenos días Hola, qué tal? Buen día, cómo estás? Bien, gracias por atendernos, gracias por estos minutos Leticia, cómo se trabaja, cómo se viene trabajando y se sigue trabajando en definitiva algo que ya se había anunciado por parte del propio Ministro Goyán en algún momento en pensar este operativo, en diagramar, en ir planificando justamente lo que va a ser esta ambiciosa campaña de vacunación Bueno, es un trabajo sumamente arduo que no comenzó ahora, sino que nosotros ya veníamos hace más de dos meses diría pensando en esta posibilidad, si bien sin una certeza respecto a cuál iba a ser la vacuna o cuáles iban a ser las vacunas y cuál iba a ser la fecha de llegada de esa vacuna sabíamos que en algún momento la vacuna iba a llegar porque estaba la decisión política tanto del gobernador como del presidente de que nuestro país y nuestra provincia contaran con la vacuna que estuviera disponible y entonces ya hacía tiempo que nos habíamos puesto a trabajar en ese sentido planificando esta campaña de vacunación que como vos bien decías va a ser inédita en términos de la cantidad de gente y el despliegue territorial que es necesario realizar para que la vacuna llegue lo antes posible a toda la población. En un primer momento los grupos priorizados que son aquellos que están en situación de mayor riesgo respecto al coronavirus como pueden ser los adultos mayores de 60 años las personas mayores de 18 que tienen alguna comorbilidad, los trabajadores de la salud por supuesto y algún personal esencial como pueden ser los policías y los docentes que van a ser los primeros en recibir las vacunas y luego y en la medida en que haya más dosis disponibles avanzar con el resto de la población de la provincia la provincia es muy grande y entonces para poder realizar esa vacunación en un tiempo prudente y lo antes posible es necesario contar con un despliegue muy grande y el Ministerio de Salud de la provincia va a estar presente en cada uno de los municipios para que sumando digamos esfuerzos y recursos para que la vacunación pueda hacerse de la manera adecuada y lo antes posible. Pensando justamente en la cantidad de personas, estamos hablando en millones pensando también en las características que tenga cada una de las vacunas si no me equivoco, la vacuna rusa por ejemplo es una vacuna de las que requeriría dos aplicaciones, dos dosis ¿Cómo se dimensiona un poco? ¿Se puede saber más o menos cuánto llevaría desde que se inicie más allá del momento que empiece el operativo? ¿Cuánto tiempo podría demandar en definitiva? Y de acuerdo a la planificación que nosotros estamos haciendo, para este grupo priorizado que yo decía que son 6 millones de personas aproximadamente en la provincia de Buenos Aires nosotros calculamos 4 meses aproximadamente de campaña de vacunación eso es para cubrir al 100% de esa población con la primera dosis pero casi diría al 100% también con la segunda porque entre una y otra dosis tienen que pasar 28 días nada más, no es un tiempo muy largo entonces hay gente que va a estar recibiendo la primera dosis y hay otra que ya va a estar recibiendo la segunda dosis de vacuna así que hay que calcular más o menos eso, unos 4 meses para llegar a toda esa población objetivo que tenemos en un primer momento como priorizada. Bueno, se está trabajando en la capacitación y en la formación de quienes justamente se van a encargar de llevar adelante la vacunación. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos serán entonces quienes estén destinados a esta función aproximadamente? Nosotros vamos a, tenemos digamos planificado incorporar más de 2.500 vacunadores eventuales que son personas que tienen alguna formación en salud o bien que son profesionales de la salud de otras disciplinas que no están tan exigidas en este momento de pandemia como pueden ser por ejemplo odontólogos, algunos quinesiólogos, digamos algunas disciplinas de la salud o bien también estudiantes de los últimos años de algunas carreras como enfermería o algunas otras carreras de salud. Esos que se van a formar como que ya se están formando como vacunadores eventuales van a ser 2.500 en toda la provincia sin embargo cuando abrimos la inscripción para la formación hemos recibido 13.000 inscriptos así que vamos a ver de esos 13.000 que se inscribieron cuántos terminan haciendo esta formación y aprobando la formación y todos aquellos que lo hagan serán incorporados como vacunadores eventuales así que probablemente ese número 2.500 nos haya quedado un poco chico y podamos incorporar mayor cantidad de vacunadores eventuales a la provincia para esta campaña. Quería escucharles también por otra cuestión que tiene que ver con la logística porque por ahí no es algo que se piense demasiado o cuando para el ciudadano que escucha y espera simplemente que se dé a conocer información sobre las vacunas bueno, cada una de las vacunas tiene sus particularidades en cuanto a cómo deben conservarse con respecto a las temperaturas, cómo deben ser trasladadas los tiempos justamente en los cuales se descongelan eso requiere un montón de elementos en cuanto a materiales y demás cómo se trabaja también pensando en eso cómo se adquiere, si está comprando en el exterior de qué manera la provincia está trabajando No, en realidad, efectivamente, como vos decías cada una de las vacunas tiene una particularidad respecto a la conservación seguramente van a estar llegando al país y a la provincia más de una vacuna como vos bien decías en el caso de la rusa la conservación está en freezer, digamos, a menos de 18 grados hay otras que requieren el frío que tiene una heladera entre 2 y 8 grados y hay otras incluso que requieren lo que se llama ultra freezer que es menos de 70 grados nosotros estamos trabajando, obviamente, con cualquiera de esos escenarios pensando en que va a llegar más de una vacuna al país y estamos comprando, iniciando los procesos de compras para contemplar todo lo que es necesario que es una logística muy compleja no es la habitual para la vacunación porque las vacunas de calendario por lo general son vacunas que se conservan en frío de heladera entre 2 y 8 grados, con lo cual es una infraestructura la de freezer que no hay hoy en la provincia y entonces estamos comprando freezers estamos comprando conservadoras bueno, todo lo que es necesario para poder llevar a cabo esta vacunación en principio lo vamos a comprar en nuestro país entendemos que vamos a poder hacerlo aquí si esto no es posible bueno, buscaremos algunas otras alternativas pero ya están iniciados todos los procesos de compras para todos los insumos que son necesarios Leticia, por último, quería consultarle acerca de bueno, en nuestra región, en la ciudad de La Plata en el AMBA, después de muchísimo tiempo hoy se inicia una situación distinta en cuanto a el ASPO bueno, abandonar justamente el ASPO ingresar en esta situación de distanciamiento que genera en cuanto a por ahí tal vez cierto alivio a que la presión ya no es la misma pero también que genera el hecho de que hay que trabajar y muchísimo con el hecho de ratificar que es el momento justamente para mantener cuidados para estar atentos ¿cómo se evalúa eso? y bueno, ¿cuáles son las expectativas también? bueno, sí, obviamente este paso a disto es una buena noticia sobre todo porque da cuenta de una situación epidemiológica que va mejorando nosotros dijimos siempre que esto en algún momento iba a llegar iba a llegar el momento donde íbamos a poder avanzar hacia nuevas aperturas y hacia nuevas habilitaciones ese momento es ahora ese momento llegó si bien es cierto que hasta que no contemos con la vacuna y no tengamos un porcentaje alto de la población vacunada hay que seguir sosteniendo los cuidados que hemos aprendido durante estos meses la distancia el uso de barbijo el lavado de manos frecuente todas esas casas hay que seguir sosteniendolas es importantísimo que las podamos sostener porque solo a costa de seguir sosteniendo esas medidas de cuidado vamos a poder seguir avanzando y vamos a lograr que no aumenten los casos si los casos aumentaran nuevamente tendríamos que volver a generar mayores restricciones pero la verdad es que hoy el AMBA está digamos en las últimas semanas viene descendiendo mucho el número de casos significativamente viene descendiendo en toda la provincia pero en particular en el AMBA es donde más pronunciado se ve este descenso y eso es lo que ha hecho que podamos avanzar hacia esta nueva etapa que nos permite recuperar algunas actividades que se habían visto restringidas y sobre todo recuperar algunas actividades más vinculadas a lo social o a lo recreativo que sabemos que todos estábamos muy necesitados de volver a tener alguna de estas actividades y ahora lo podemos hacer justamente porque hemos logrado con un trabajo y un esfuerzo enorme tanto del Estado como de la ciudadanía llegar a un descenso en este número de casos después de y que digamos uno hoy sí podría decir que ha pasado este pico al menos este primer pico de la pandemia en el AMBA ya ha pasado y entonces podemos plantearnos otras alternativas distintas a lo que era hace un mes atrás o dos meses atrás Gracias a ustedes hasta luego Hasta pronto escuchamos a la subsecretaria de gestión de la información educación permanente y fiscalización hablamos del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires Gracias a ustedes